I just wanna have some fun Muy buenas a todos amigos de los percebes y ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno pues me vais a matar, vale chicos Me vais a matar completamente porque me he metido a la zona radioactiva Sin vosotros, vale Me he metido sin vosotros porque bueno Ahora mismo estoy por aquí dando una vuelta Me he metido hasta el quinto coño, vale Pero bueno, os voy a decir unas cuantas cosas Ahora mismo estoy aquí porque he visto ese humo y no sé No tengo ni idea de qué es, voy a acercarme a verlo No ha pasado nada, vale Básicamente no ha pasado nada He matado al Razzow Old de este El Razz Boss Old Pero lo he matado sin querer Los hay como chinches, o sea Es que hay muchísimos en esta zona radioactiva Al menos, hay muchísimos Y con la moto pegué un salto Y cuando estaba aterrizando pasó uno por debajo Y me lo cargué, vale Y me contó ahí No me acuerdo que me dio, pero me dio poquita cosa No mucha cosa Nos volveremos a meter a la zona radioactiva, vale Lo único que hice fue dar vueltas Busqué algún tanque Me dieron solamente cascos de minero Nada más Y bueno, me puse a dar una vuelta Básicamente buscando Tanto unos nidos que hay ¿Recordáis las screamers del Headbangers for Life? Que hacían un huevo Creaban un huevo del que spawneaban zombies Pues esos huevos Los hay en este mod, vale Que está guapísimo eso Pero hay que encontrarlos Y no los encontré Y también estaba buscando al Red Boss No, al Red Boss, perdón Al verde, vale Al Bobby verde Que tampoco lo di encontrado Así que nos volveremos a meter a la radiación Me pegó muy rápido la insolación Por tanto tuve que salir Y ahora mismo lo que estoy haciendo es cazando Porque me he puesto en contacto con el desarrollador Y me ha dicho Bueno, me ha dicho el desarrollador una cosa Y luego otro chico me ha comentado otra Que me haga el poncho Que me haga el poncho de piel, vale Que parece ser que Que bueno, que es una de las pocas cosas Que podemos llevar encima Y que nos quita calor Y el desarrollador me dijo Que me podía meter Que tuviese ojo con los charcos Que ahí, vale Que nos podíamos meter en los charcos Incluso quitarnos el traje en los charcos Sin que la radiación nos afectase Esto último No creo que lo pruebe Sinceramente No creo que lo pruebe No me parece una cosa Para probar Y ahora mismo básicamente Me encontráis aquí de caza Que la verdad Me lo estoy pasando genial No os voy a contar mentiras Me lo estoy pasando muy bien Y estoy aquí Básicamente de caza Única y exclusivamente De animales Para conseguir la piel Pa'l poncho Por cierto Hola Ah, menos mal Para conseguir la piel Pa'l poncho Me cago en tu Está petado de serpientes Esto, eh Y huevos Estoy intentando conseguir Piel pa'l poncho Para hacerme una forja Porque necesito hacerme una olla Así que me tengo que hacer Una forja Y Para Para el poncho O sea, la forja Y el poncho Y la olla Para hacerme comida Porque he venido Sin comida Por cierto Se me cambia Solo el arma Y no entiendo muy bien Por qué Esa es la Es la La ambulancia Que hemos roto antes Si, ¿no? Está volando A ver Si está volando Es la ambulancia Que hemos roto antes Si no, no Y si No la es Si, está volando Creo que la es Y si no la es Pues la verdad Es que no No Oh ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Hola? ¿Hola? Me cago en tu padre Cerdito Ven para acá No sé si podemos Tamear Sí Estaba yo que no tenía idea Si podía tamear Este cerdo o no Porque es un cerdo De los de Vanilla Vale Pues nada Pues ya tenemos Un cerdo también Me cago en todo lo cagable Tú Mala idea Mala idea Eh Déjame ponerme Esto Ahí Y Frena un poco amigo Vale Tranquila A ver ¿Y dónde está? ¿Qué coño? Uy, qué susto me ha dado tú Vale Y la enfermera Nos queda Vamos a darle aquí En la cabecita Vale En principio Ya está Nos vamos de la zona Madre mía Tú La que hemos liado ahí Un momento Bueno Eh Vamos a volver a la casa Que ya creo Creo que tengo ya de todo Ah mira Es una hembra Es una hembra Hasta ahora solo he visto Los machos Los rojos Pero esta es una hembra Y esto Y esto Hostia 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 Tío Me cago en tu padre Me cago en la puta que parió Coño Pensé que era un perro Pensé que era un puto perro Del Del mod Y la que me ha dado La virgen Bueno Botiquines tampoco estamos sobrados de ellos La madre que te parió Que susto me ha dado el perro Os juro que pensé que era un Es un lobo Pero pensé que era un puto perro del mod Que susto me ha dado el condenado Oye Y nos ha ido de poco la verdad Porque nos dejó ahí completamente stun Bueno Pues yo creo que es el momento De dirigirnos A nuestra casita A nuestra casa De sustitución Por decirlo así A nuestra casa Momentánea Y nada Seguiré mirando A ver si me encuentro por el suelo Niditos Vale Niditos Pues estamos cogiendo huevos No por otra cosa Me cago en el lobo El lobo Desciende por la ladera De hoja perenne Para atrapar a su presa El percebe Olvidad eso Borradlo de vuestra mente ¿Vale? Una puta screamer Pero si no hay nada Encendido por aquí Ni nada ¿Qué coña hace Una puñetera screamer aquí? O sea Si no tengo encendido nada Bueno Le he encendido Si es que de hecho Ni tengo nada No sé qué cojones Hacía aquí Una screamer Pero Nos la ha querido liar Bueno puede Claro Vienen a los putos cuerpos Estos Ahora que me doy cuenta Vienen a los cuerpos Putrefactos No me daba cuenta yo Perdón Claro Es que tengo por ahí Cuerpos de animales Y claro Vienen a los putos cuerpos Pues Esto está rodeado De cuerpos De animales Así que Supongo que vendrán Más Más screamers Por cierto Esta ya es la segunda Planta de marihuana Que cojo Pero creo que El desarrollador Del mod Ha querido poner Que hagan falta Unas 5 plantas De marihuana Para hacerse Más El papel Para hacerse Un porrete Si si No sé cuántas son Pero 10 O sea Unas 3 4 plantas De marihuana Pedazo De porro 4 plantas De marihuana Solamente Para hacerse Un porrete Vaya tela Pues nada Lo que se hace de día Estamos aquí comiendo lechuga ¿Por qué comemos lechuga? Pues porque no tenemos la tubería Para Para hacernos la forja Solo tenemos una Del retrete de abajo Así que Pues mientras tanto Tendremos que alimentarnos De lo que tengamos Bueno pues nada Ya que estamos aquí Vamos a hacernos El poncho Que me han dicho Que me haga A ver A ver Que hace A ver si quita Un poco Si da un poquito De De fresquito Fresquito Que nos hace falta Porque esto es un desastre Menos 11 Con esto tenemos otros Menos 3 Y con esto Tenemos otros Menos 6 Así que Bueno Compensamos Bastante la cosita Otra cosa Me habéis dicho Que por qué Como es que tengo 6 muertes O sea que he muerto 6 veces Vale Aquí te os pone 6 veces Aparte de las que habéis visto Lógicamente En el canal El resto de veces que me he muerto Ha sido probando cosas Del mod O sea quiero deciros Las trampas eléctricas Por ejemplo Están chetísimas ¿Vale? Me iba con un pico Nada más A romper Las trampas A romper los tubos Para reparar La No va a salir ahora Para repararlas de pinchos Pero me quedaba igual Atrapado en la energía residual Que tenían las trampas eléctricas Y me he muerto Un montón de veces Haciendo eso ¿Vale? Aparte que luego Probando Para probar las trampas Y más Me iba pinchando Ibas desangrándome tal Y me iba muriendo Y las veces que he muerto ahí O sea ha sido wellness Gratuito Por decirlo así He perdido wellness Por estar haciendo eso Precisamente Bueno pues vamos ya A prepararnos Porque ya se va a hacer De día Todo lo que llevamos encima Es necesario Ahí está Menos el whip Que lo vamos a dejar aquí Hombre no creo que me encuentre Ningún animal Pero me lo llevo Por si acaso ¿Vale? Que tampoco no me estorba Y vamos a ponernos ya El traje radioactivo El traje de la radiación Perdón Radioactivo no De la radiación Y vamos a A dar un paseo Por la radioactividad Esta vez si he grabado Bueno está a puntito De amanecer Así que vamos a dirigirnos Ya con el traje Todo Llevamos todo Ahí está Vamos a dirigirnos A la zona radioactiva Y veremos A ver que pasa A ver si A ver si no A ver si podemos volver No Vamos a tenernos por aquí Justo ahora empieza a llover Hay que tocarse las narices Lo que faltaba Vamos a hacer una pequeña pausa Para colocarnos el francotirador Ok Y vamos para allá A ver A ver si encontramos Al 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 zombie macho A ver si encontramos Al zombie Esto ya lo miré ayer Si Si encontramos Al puto zombie verde A ver No veo No veo demasiado Digamos que no No tengo yo aquí Una claridad De visión Espectacular Se ve bastante Poco Por decirlo De alguna manera Bueno Lo de los tanques Ya me aburre Me aburre buscar Porque No encuentro Nada más Que coño Que todavía no era de día No encuentro Nada más Nada más Que Cascos Un tomahawk De 600 Cascos de De minero Macho Nada más No encuentro otra cosa O sea Me tiene Amargado Por ese aspecto Así que nada Nada Seguiremos por aquí Bueno Lo que es Es un coñazo Andar por aquí Más que nada Aparte de lo invasivo Que es la sangre En la pantalla Eh El tema de ¿Cómo se dice? Ala 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 Aparte de lo invasivo Que es en la pantalla La sangre El tema de los árboles O sea El tema de los árboles Es brutal 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 Oye ¿Podríamos? Sí Podríamos entrar aquí Un segundo Viendo que No hay moros En la costa No sé si traje Conmigo el hacha Bueno Tengo el tomahawk Que para el caso Es lo mismo Vamos a entrar aquí Un segundo Ahí Y vamos a coger El Aquí seguimos Teniendo radiación Eh Ojo Vamos a coger La Tubería A ver Venga Ahí está Y Volvemos Llena Llena Otra llena Otra llena Más llenas Solo hay llena El macho Llenas Zombies Viejos Pero El Zombie Verde Ni Rastro Ahora Llenas Hay las que quieras Madre mía Hostia Hostia Yo Y me da Y me da Me cago Me cago Me cago A ver Ala A tomar Por Que coño Era eso No era una Mira el Pasotismo El nivel de Pasotismo De la llena Bueno Bueno a ver Tenemos que buscar Un lugar Donde Poder Curarnos Tranquilamente Que por cierto No tenemos Muchas No tenemos Muchas Muchos botiquines De hecho Creo que solo me queda Uno Vale Por aquí parece un sitio Normal Eh Siete Vale Ahí está Ya no tenemos Botiquines Bueno vamos a coger Aprovechar Para farmear Setas Aquí tenemos Dos tanques Es que yo ya Es lo que os digo Lo de los tanques Me da un poco Me da un poco Hasta rabia Porque joder Tienes a una zona Radioactiva Te pones ahí A saquear Y lo único Que encuentras Son cascos De minero O sea Vaya tela ¿No? Aquí hay hasta Tres tanques Vale Receta de la motosierra Eh Ahí está Si le coges la cabeza Te los cargas De un tiro Pero tienes que coger Resvía en la cabeza Vale Otro casco de minero Como veis O sea No No tiene más historia O te sale casco de minero O te sale casco de minero Y si no te sale casco de minero Pues te sale Otro casco de minero Me entendéis ¿No? Trípodes Por cierto He cogido dos tipos De trípode Eso sí es verdad Lo que no veo Es al puñetero Zombie verde No sé Donde narices Se encuentra El señor Zombie verde Señor zombie verde Me gustaría verle Quita hombre Vale Aquí en estos barriles Me cago en todo Joder Cabrón Hijo puta Vale Vamos a matar a esta Antes de que nos No En los que sí que dan un loot Medianamente Por ejemplo Ahí Me acaban de dar algo Que no tiene ni Ni skin O sea Que no tiene ni icono A saber lo que es A ver hombre Una puta Eh Que es eso Una fábrica Que leñes es eso Un vendedor En serio Un fucking Vendedor En medio de la Puñetera radiación Me lo estás diciendo En serio Tío Lol Y hay radiación Dentro de Del vendedor ¿Sabes? Vamos a echar un vistazo A ver si tiene cosas diferentes Pero vamos Yo creo que no Porque Lo que son las estructuras Y tal Vienen del vanilla Entonces Vamos a ver Secret stash Una máquina de venta ¿Para qué quiero yo Una máquina de venta? Ah mira Pues hierro forjado Vamos a vender esto Vamos a vender esto Esto Lo podemos vender Ciento once Como ya la tenemos La vamos a vender Y vamos a comprarnos Un poquito de hierro forjado Ahí Diez De hierro forjado ¿Vale? Ok Una hoja de motosierra Bueno No tiene No tiene una barbaridad De cosas Hombre De esto tenemos un montón Pero no se puede vender ¿No? PSG Hostia Es el bipode para el franco Tú Calla Calla Ah comida 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 Podemos coger comida Por favor Eh Algo que no huela Si lo llevo encima No tienes ¿Verdad? No Estofado de carne Ahora mismo No me lo puedo comer Esto me parece Que no Pero no me llega El dinero No pasa nada No pasa nada Yo te vendo Uranio A 20 Nada más Nada más Estafador Mira el tomahawk 68 Ya me da para comprarme Un pastel de moras Eso es Perfecto Vale Maravilloso Un vendedor En medio De la radiación Oye Que maravilla Policía Pero es que esto Realmente No sueltan Buen loot Sueltan el loot De El loot Ni tan malo Por ese aspecto Casi Es el mejor loot Que me puedo encontrar En el tanque Ahora mismo Gasolina Vale Ni rastro Del señor verde Pero ni rastro Eh Temperatura 33 grados Más o menos Más o menos Controlada Y digo Más o menos Porque Vamos En nada La podemos liar Pero bueno De momento Lo tenemos estable Está a 33 Eh Ahí está Un nido Ahí tenemos Un nido Eh Ahí está Arañas radioactivas ¿En serio? What the fuck ¿Qué cojones? Joder Y no son duras ¿Sabes? Puta Que parió Joder Eh Estoy sangrando Tío A ver A ver Juntaros Nada No se juntan Vamos a darles Con esto Tío Son durísimas Me cago en Lo bueno Es que se quedan Hay paradas Ah Aquella está muerta También Y esto si lo pelo Que me da A ver Vamos a pelar Una araña radioactiva De estas A ver No tiene pinta De Ni siquiera Poder pelarse Joder Que mierda De textura Tienen Tío Vaya tela Nada No me da nada Y luego Lo típico ¿No? Vale Vamos a echar un vistazo Al Al nidito De amor Uranio Tío En serio En serio Fucking Uranio Que coño Esto Site Advanced Ah vale Lo que otro Lo que me dio Fue Una mira Vale Y si lo rompemos No nos da Nada No No nos da Nada Pues nada Vamos a seguir Buscando Bueno Déjame ponerme En el 1 33 grados O sea La cosa Con lo que llevo Encima Se controla Vale Con el poncho La camiseta Y tal Podemos ir Controlando Un poquito El tema De la De la Temperatura No mucho No mucho Ya veis que calor Tenemos igual Pero por lo menos Lo podemos Más o menos Controlar A ver si nos encontramos Al fucking Eh Cabrón verde 34 grados La cosa Se pone Fea Vamos a echar Un traguete Ahí está Vale Otro puto casco De minero Que asco Que me están dando Los cascos De minero De verdad Uno de mis Items Favoritos Del juego Se está Convirtiendo En un Puto Asco Para mi Bueno Por aquí Podemos subir Vamos a echar un vistazo Por aquí Por el camino Yo voy a seguir Los caminos Porque No se Puede ser Que el spawn Este un poquito Más Aquí hay una Una que Aquí lo que es El loot Será idéntico Pero nos vamos a acercar Por si Por el tema De si hay Bueno aquí hay comida Realmente nos hacía falta Y una gasolinera Que no nos viene mal Tampoco Más que nada Voy a coger La La gasolina Que hay aquí Vale Y me piro No necesitamos Ahora mismo Nada de lo que hay aquí Una señorita Caminante Vamos a seguir buscando A ver si encontramos O más nidos O al puñetero Zombie Que realmente Es lo que venimos buscando 34 grados Así que Vamos a dirigirnos A aquel charco Y nos bajamos Un poquito La temperatura De momento Todo va bien Por cierto ¿Os habéis fijado Que está lloviendo A mares Y no me está Afectando El catarro? Supongo que Si nos metemos aquí En el este A lo mejor Es que El El traje militar Funciona Algo así como Como chubasquero ¿No? Como el chubasquero A lo mejor Si Vale La temperatura No baja Pero El desarrollador Ha dicho Vamos a vigilar El oxígeno Que nos podríamos Quitar esto Vale Y no nos afectaría La radiación Y es verdad Si os fijáis Si os fijáis Estamos en medio Del charco No nos está Afectando La radiación Vale Y se nos está Bajando La temperatura Y además Estoy en una postura Que no sé por qué No me está Consumiendo oxígeno Así que Bandera ¿No? Vamos a esperar A que se nos baje Un poquito El El calor temporal El Temporal Digo Madre mía El calor Corporal Así Lo bajamos Y cuando lo tengamos Bien bajito Eh Volvemos a darle Volvemos a darle caña Esto está bajando Bastante rápido Oye Pues una maravilla El tema de los charcos Así que ya sabéis Si queréis venir A la zona militar Militar Madre mía Pero estoy espesito Estoy espesito Totalmente Si queréis venir A la zona radioactiva Ya sabéis Buscad un charco Vale Vamos a bajarlo A unos 25 grados Aproximadamente Vamos a esperar Vale Lo malo Que tenéis que venir Cargaos con antibióticos Pues vale Porque os va a dar el catarro Vale Estamos bajando un montón La temperatura Así podremos estar más tiempo Vale Estamos al límite Ya no podemos bajar más Vale Estamos a 15 grados Así que Vamos a volver A colocarnos el traje Y continuamos Nuestra Hazaña Oye Maravilloso El hueco ese que encontré ahí Que podía respirar Pero estaba completamente Bajo el agua Que maravilla Bueno pues nada Continuamos Lo que no he mirado Es el mapa Estaría a echarle un vistazo Al mapa A ver donde estamos Vale Volveremos por aquí Iremos pegados al agua O atravesaremos por aquí Podemos atravesar Pero no Vamos a echar un vistazo A lo que tenemos aquí Venga Vamos para allá Otro puto tanque Que es que yo ya no sé Ni si mirarlo Tío Un candado Bueno Ya tenemos dos Podemos hacernos los nuchacos Que es otra cosita Del Del mod Que no teníamos mirada Vale No sé si voy bien Yo creo que voy mal A ver Voy bien Vale Vamos a tirar por aquí Hasta que encontremos El El agua ¿Dónde está el puñetero Zombie radioactivo? ¡Ah! ¡Me quemo! Un puto barril Cago encima No se puede saquear ¡Qué asco! Árboles aquí tirados ¡Bah! Por Dios Si querían hacer que el bioma este Fuera asqueroso Lo han conseguido Me he acojonado y todo Vale Eh... Ahí hay un zombi de esos Que creo que vamos a ir a por él ¡Cabrón! Vale Vamos a pararlo con esto Vale No nos ha dado Y ahora Es que tiene un movimiento de cabeza El cabrón ¡Joder! Tiene un movimiento de cabeza Que es lo peor Vale Otro grip Y otro estabilizador O como le quieran llamar Ahora viene el tonto este ¡Ah! Le he dado a la moto Vale Perfecto GG ¡Hago en la puta! ¡Que parió! Vale Vamos a meternos por aquí Yo es que quiero al verde Y no encuentro al 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 Monstrito verde No es que lo quiera Es que lo necesito además Ahora seguro que alguien Por los comentarios Me pone En el minuto No sé qué No sé cuánto Vista al zombi verde Y Yo Me cagaré En todo lo cagable Y Y me resignaré A aceptar Que soy Un Un low Que ha pasado Por al lado del zombi Que estaba buscando Y no lo encontró Y no lo vio Perdón Que aún es peor Bueno Tengo que reconocer Que ayer O sea Ayer Es que claro Yo el vídeo que grabé Fue ayer por la noche Estaba Fue cuando me metí aquí No le di a grabar Tengo que reconocer Que había más Zombi Sol De esos viejos Había muchos más Muchos más De hecho Había Eran Venían de dos en dos Y de tres en tres Y cosas así Vale Ahora tenemos que ir Hacia aquí Hacia aquí Bueno mira Por lo menos Hemos encontrado El huevo Vale El nido Del Headbangers Que eso ya Es un avance Porque la verdad Es que no había encontrado Otra cosa Que no fuese Joder Macho No paro de quemarme No había encontrado Otra cosa Que no fuese Tanques Y Y Los Zombis Viejos Estos Vale Y allí Tenemos Un cementerio Que coño Es eso Es un cementerio No Hombre Como va a tener El mismo loot Que un cementerio Normal y corriente Pues Voy a pasar De él No No creo que sea Una Un prefab Una estructura Del mod Supongo que lo habrá En vanilla Ya lo dije una vez Que no sabía Si el cementerio Lo había en vanilla Vale Pero Como es una estructura Normal y corriente Esto es un flyer Esto no sirve de nada Ya sabes todas las recetas No te No te da nada Yo no se que es Si es que te da Todas las recetas De la radiación Y como ya las he No me las da Así que Bueno Pues ni rastro Del zombie verde Vamos a Tomarnos Una bebida Refrescante Para intentar Mantener la temperatura Un poco a raya Mira Se ha quedado Medio bugueada La temperatura Bueno Pues perfecto Bueno No He mirado He mirado La estadística No he mirado La La temperatura Del cuerpo Bueno No pasa nada Cosas mías Ya sabéis que yo soy Un poco Low En estos aspectos Oye Nada macho Yo no se si venirme Con Con carne encima Os lo juro No se si venirme Con carne encima A ver si así Atraigo a Atraigo a los zombies Yo creo que me la pondré Hasta en el cinturón Quiero que tiene una penalización mayor Si llevas la carne En el cinturón Vamos a coger esta carretera A ver para donde nos lleva A ver Uy Que susto me ha dado Tío La moto Madre mía Oye La cosa No pinta bien Para que encuentre Al Al colgado ese Otro de los viejos ¡Ay! Te duele la cabecita ¡Eh! No me obites Cabrón Uy Que me ha dado ahí El silenciador También lo quiero Eh Uranio ¿Dónde están los botes vacíos? Tengo que tener un sitio Con botes vacíos Aquí Madre mía No lo veía Está caído Hijo de mi vida O sea Es que no veo No sé si seguiré Esa carretera Allí hay un pueblo Está más hacia Hacia lo que es la costa ¿No? A lo mejor ¿Qué hora es? Las once y media Vale Pues nada De momento voy a continuar Esta carretera Que esto nos lleva A otro pueblo Voy a echar un vistazo Por el pueblo A ver si nos encontramos Por aquí Al dichoso zombie Que yo Es que desde luego No lo veo O sea Que a lo mejor está Eh Ojo Que a lo mejor está Bueno no he visto Ni lo que era Ese negocio La verdad Aquello es Una gasolinera Y esto Una armería No creo que haya LUT diferente En la armería De En la armería De la zona radioactiva Estoy casi seguro De que el LUT Es el mismo En En una zona Que en otra Vale Que no hay ningún tipo De modificación Que la podrían meter Sí Pero no la hay Vale Pero ahí hay una carretera Madre mía Que caos De cruce Aquí De carreteras Madre mía Vamos a bajar por aquí Eh Por aquí Esta carretera Supongo que llevará A la otra Vale Yo creo que voy a tirar Por esta Ahí Golpe de gracia Ahí estamos Está todo controlado Está controlado esto A ver Allí hay un policía Ahora me diréis Que por la carretera No me lo voy a encontrar Pues probablemente Tengáis toda la razón Del mundo Pero No sé Tampoco sé muy bien Por dónde ir Para volver Volveré por el medio De la radiación Y tal Pero Ahí hay otro Vamos a darle chicha Casi de lejos Se le da bien No le he dado En la cabeza Y ahora viene A por nosotros Corriendo Hijo puta Deja mi moto Cabrón En serio Un puto Airdrop ahora En serio Tío Un puto Airdrop ahora En serio Estás de coña ¿No? Un puto Airdrop ahora Tío No me lo puedo creer Esto fuera Esto Casero y nutritivo Venga Para adentro No me da ningún Buffo No No me jodas Vale Ya no sé Ni lo que Tira esto Fuera Eso es Esto para adentro Vale Y continuamos Por cierto ¿Dónde ha caído El airdrop? Ahí No sé qué pasa Con lo de la minimoto Vale A mí tampoco me la marca Vale chicos Ya miraré a ver Qué es lo que está pasando Por cierto ¿Dónde ha caído El airdrop en sí? En medio de la fucking radiación Vale 32 grados Así que Ya sabéis Agua Agua Vamos para un charco Vale Por aquí mismo Vamos a aparcar Por aquí la moto Aquí Eso es Vamos a echar un vistazo De que no haya cocodrilos En la zona Vamos a ponernos Aquí ¿Ahí te aguantas? Sí Ahí te aguantas Vale Y ahora Lo malo es que no vamos a tener sitio En el inventario Vale Lo malo es que no vamos a tener sitio En el inventario Para Para quitarnos el traje Coño La moto La moto ¿Estamos tontos o qué? Estamos tontísimos Tío Antes de que se me quite el efecto De los antibióticos Sería Muy interesante Eh Quitarme la El calor Vale Antes de que se me quite el efecto De los antibióticos Si no Esto va a ser jodido Mierda Esto va a ser jodido A ver Vamos a meternos aquí Ahí Un poquito más Un poquito más Ahí Justo Perfecto Vale Así que Fuera 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 Y fuera Radiación cero Y La temperatura Bajando De hecho Nos vamos a tomar Hasta un No podemos Bueno Pero nos falta vida Así que Usamos Y nos tomamos Este zumo de coco Casi Nos liberamos También de un espacio En el inventario El tarro de cristal Bueno No Tenemos en casa Todavía Vale Y que nos vaya bajando La temperatura Que bueno De hecho Ya la tenemos Estable Que nos vaya bajando Lo vamos a bajar otra vez De nuevo Hasta 15 Vale No la vamos a bajar Hasta 15 Porque no nos da tiempo De Por los pain killers Vale Están a puntito De parar De hacer efecto Y no quiero Cogerme un catarro En la zona radioactiva Así que Vamos a salirnos De aquí Y listo Bueno Pues nada Vamos a por ese Ese airdrop ¿No? Aquí ya No hay Zona radioactiva Aquí Vamos a por ese airdrop A ver si lo conseguimos Y de hecho A ver si de paso Pues nos encontrásemos Al Al famoso zombie Pues estaría Genial ¿No? Otro capullo De estos ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Le he roto una pata ¿Por qué no disparas? Creo que se ha jodido La linterna ¡Wow! ¡Muere! ¡Madre mía! Lo que mueve la puta cabeza No es ni medio normal ¡Joder! ¡Madre mía! Pero para Estáis viendo esto Tío O sea No se os ocurra No se os ocurra Atacar a un Ostras Y ahora el problema Es que no vamos a poder reparar La jodida linterna La madre que parió ¡Joder! Tenemos otro francotirador En el coche ¡La moto! ¡Hijo puta! ¡Cabrón! ¡Joder! Tío ¡Joder! ¡Qué desastre! ¡A tomar por culo, tío! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se ha muerto este Del impacto Y este seguía vivo ¡Cabrón! Vale Otro francotirador Este es Peor Pero Es lo que nos queda No tenemos otra Así que Vamos a recargar Este ya no tengo la La mira Bueno, lo que sí voy a reparar La moto Que no me fío yo Ni un pelo Vale El airdrop ¿Para dónde estaba? Para allí Oye Pues ahora estamos Perfectos Para encontrarnos al Espera un segundo Estamos perfectos Para encontrarnos Al cabrón del ¡Ah! Mira Le puedo quitar la linterna Así ¡Claro! Claro Hombre Claro Joder Así puedo Vale 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 Perfecto Perfecto ¿Ves? Cosas de low Lo que os digo yo Que no se Son cosas que no se me vienen a la cabeza en el momento Y pasa lo que pasa Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Los barriles esos No hay ni mierda No hay nada Así que Vamos a tirar por aquí A ver si nos encontramos El airdrop Y al puto zombie De... Perdón por la expresión Pero es que macho Bueno Vamos a echar un vistazo Al... Al este Por si acaso Nada Tienen uranio Tienen puñetero uranio Que a mi El uranio Pues como comprenderéis Luego si Me hará falta Por el tema de enseñaros La munición de uranio Y tal Pero Hace más daño A bloque Y a las entidades Tal cual Entonces tampoco No es que sea Una munición Muy cheta Y aún encima Necesitáis Un arma del mod Para poder usarla No podéis usarla Con el francotirador Ni... Me he pasado El... Aquí está El airdrop Hombre Supongo que Aunque caiga aquí El airdrop Tendrá lo mismo ¿No? Eso me lo dejo ya Paso Bueno Pues nada Que no No aparece El señor zombie La una y cincuenta y cinco Bueno mirad La locura De zona radioactiva Que llevamos explorada Y aquí No hay Ni rastro Del capullo O sea No hay ni rastro Del señor zombie Por ningún lado O sea Madre Mía De mi vida Que no ha llegado Ni a ver uno En plan Lo ves a lo lejos O lo que sea No, no, no Es que ni lo he visto Bueno de hecho Tampoco he visto Nada más que ese Que ese nido De arañas radioactivas Y se supone Que hay Ah dios La hostia gratuita Aquí Y se supone Que hay más O sea Que por esa parte También Yo que sé Vamos a tomarnos Unos analgésicos Vamos a aprovechar Y beber En medio Coño Si es que no me deja Ver la puta sangre Tío Entre lo que mueve La cabeza Y la puñetera sangre Me la da Al final Ya verás Y me la ha dado Como me la da Tío Que pasa Vomitas Por el culo Ahora tú Toma por Saco ya Y estoy desangrando Vamos encima Cago en la puta Que parió Venga Vamos a A darle unos Analgésicos Uh Un Aka Vamos Vamos a tomarnos Otros analgésicos Y vamos a tomarnos Un zumo yuca Estamos bien De temperatura Y tal Temperatura Bueno Si me lo pone ahí Coño 31,88 Para que quiero yo Las modificaciones Del Del mod Si luego no No las uso Pues ya ves Uh Que susto me ha dado En la descomposición Del Del cadáver Bueno Pues nada Seguimos nuestra hazaña A ver si encontramos Al señor Zombie verde Lo de los tanques Es ridículo Yo se lo voy a plantear Al tío del mod Vale Otra cosa es que me haga caso Pero yo se lo voy a poner Por el Por los comentarios No es lógico Que estés en una zona Radioactiva Donde hay putos Putos tanques Putos tanques Digo Putos tanques militares Y Y no tengas loot O sea Es Completamente Ridículo A ver si con la sangre Consigo ver El punto Ahí Joder Me ha costado Entiendo el tema De que sea un Spawn de zombie Raro Pero Joder Al menos Que sea un Spawn Porque es que esto Ni zombie Raro Ni leche O sea Simplemente Es que no No existe Este Yo creo que ya No sé cuántos Tanques llevamos Ya No sé cuántos Cascos de mineros Llevamos Ya Esto ya es Absurdo Esto ya es Absurdo Aquí hay otro De los normales No Me cago en tu puta madre Ala Cabeza a tomar por culo Joder Perdón por quedarme callado Pero Me he acojonado Ahí en un momento A ver Y el otro Nada El otro no aparece Uy Madre mía Que caos De carreteras Aquí Pues nada Gente Aquí no aparece El colega Aquí no aparece Por ningún lado Yo no lo he encontrado Nada Chicos Ya llevo un buen rato Y aquí no hay manera Supongo que esto será Como todo No Habrá gente que Nada más entrar En la zona radioactiva Le haya aparecido El El zombie Y otros Como yo Pues No lo darán encontrado En la puñetera vida Hablando mal Perdonad por mi vocabulario Pero joder Es que Macho Tenemos ahora Insolación No sé No sé por dónde Tenemos agua Justo por detrás Nuestra Así que Tendremos que ir Hacia allí Y meternos un chapuzón Ay Dios mío Estamos en un problema La verdad Tenemos el inventario Un poco A ver Sé que hay cosas Que podemos tirar Y demás Vale Pero tenemos el inventario Un poquito apretado Ya nos quedan Nada más Que dos Zumos Nada más O sea Dos test rojos Ya no tenemos Botiquines No sé Dónde tengo mi moto Ahí Tenemos En verdad Perdón Tenemos en verdad Un montón De problemas Vale Y no damos Encontrado Al colega Así que Nos vamos a tener que ir Y vamos a tener que venir En otra ocasión Porque es que esto Esto es imposible Hay una cosa que me molesta Bastante del mod Vale Y la voy a compartir Con vosotros Me molesta Mucho Que El Que el atornillador eléctrico Lo dropeen Los nuevos zombies Vale A mi me parece que es O sea Pones una misión Que está guapísima Porque está guapísima O sea Para completar esa misión Tienes que venirte A la zona radioactiva Localizar a los A los Boses Que como ya veis No es Tarea fácil O sea A uno si Pero al otro No hay manera Y así Luego tienes que volver Al militar Darle la Misión Y entonces Si te ganas El atornillador Vale Que además Es una cosa Muy cheta Porque Conseguir las partes De la browning Y tal No es una cosa complicada Desmontando tanques Las vais a conseguir Rápidamente No vais a tardar mucho Y montaros una torreta O sea Eso Es que Despedaza Ya no es que Ya no es que los mate Es que los despedaza O sea Los desintegra Los aniquila Eso es peor que el Wetze O sea Eso es una Arma Chetadísima Para un endgame Vale Para una parte Muy final del juego Y Que la dropeen Los O sea Que los El atornillador eléctrico Que es lo que realmente Necesitas Para esto Lo dropee Un zombie Que va a tu casa Y le pueda caer A un tío En la horda El día 7 No me parece No me parece bien Realmente No se como lo veis vosotros Pero a mi no me parece bien Me parece un Desequilibrado Completo Del sistema de juego Y de hecho Se lo he dicho Al desarrollador Vale Le he mandado un mensaje Y se lo he dicho He dicho Esto me parece Que está mal O sea Revísalo Piénsatelo Y échale un vistazo Porque a mi sinceramente Me parece que está Mal hecho O mal Mal hecho No Mal planteado Vale Entonces No se No se lo que opináis vosotros Como veis Ya nada Ya estoy volviendo otra vez A Bueno A la casa que tenemos La mitad de las cosas que tenemos aquí No nos las vamos a poder llevar Porque Hemos Recogido demasiado Loot Muchísimo Loot Vale Y hay Bueno Hay cosas que sí Que son interesantes Otras Bueno Ni más Ni menos Por cierto Este es del MG Y este Es del Del mío ¿O qué? Espera un segundito Linterna Que no tenemos Y no tiene silenciador El Vale No tiene silenciador El francotirador Pues eso Así que Así que nada Gente Esa es mi sincera opinión No sé que Que opináis vosotros Me podéis dejar por los comentarios Que opináis al respecto Y nada Poco más que deciros Gente Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Porque yo creo que ya se ha hecho Largo Suficiente No sé si darle una última oportunidad Antes de volverme a casa No sé Es que mirad todo lo que tenemos Bueno a ver Vamos a descartar muchas cosas Vale Francotiradores malos Y demás Vamos a descartarlos Hay un montón de cosas Que vamos a poder romper Y demás Pero bueno Tenemos cositas Tenemos cositas para llevarnos Bastantes cositas para llevarnos Y no tenemos un montón de espacio Para poder llevarlo Nada Lo dicho gente Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Me dejáis por los comentarios Que queréis que haga O que Que os parece Si queréis que le dé otra oportunidad A la zona radioactiva De intentar Localizar Al zombie Pero bueno O sea Realmente A ver Único Tiraremos para esta zona De aquí En caso de que me lo pidáis Pero mirad esto O sea Mirad Lo que hemos abierto De zona militar O sea de zona militar De zona radioactiva Madre mía como estamos Y nada No hemos encontrado nada Único podemos tirar Hacia esta zona de aquí O no sé Buscar un punto más alejado Y es que ya no tengo ni idea Le preguntaré al desarrollador también Que pasa con el zombie ese Porque no Porque no aparece Y a ver si me responde algo No sé No tengo mucha idea De lo que puede estar pasando Pero bueno Ya veis lo que hay Veis lo que hemos abierto No hemos localizado al zombie Así que nada Decidme por los comentarios Si queréis que le demos otra oportunidad A la zona radioactiva Para ello nos tendremos que hacer Unas cuantas cositas Ya os lo digo desde ya Os lo aviso desde ya Que vamos a tener Porque esto es de snowberry Bueno Tendremos que buscar Terrojo Que tenemos por ahí Tenemos por ahí Bastante Crisantemo Porque estamos en la En el bioma Que tenemos Crisantemo Así que tendremos que echar un vistazo A ver si nos encontramos Más terrojo Volver otra vez A la zona radioactiva Y mirar a ver Si podemos encontrar Al famoso Zombie de una santísima vez Desde luego Tela Tiene Tela Tiene tela Ya no sé ni hablar Bueno Vamos a quitarnos el traje Y esas cosillas Me lo ponéis por los comentarios Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Lo dejáis reflejado Con un buen like Que yo me entere Que os está gustando la serie Y que no estoy aquí grabando Para nada ¿Vale? Me le dais ahí un buen like Me le dais Me le dais Os ha quedado claro ¿No? Me le dais ahí un buen like Y nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dala like! ¡Dala like!